Más de 20.000 personas disfrutaron desde las graderías del partido de Medellín ante un pobre rival. La temprana apertura del marcador pues motivó a la afición, como lo refleja la voz del hincha de Hora 13 Noticias, la original. Veamos. Excelente estuvo el partido, muy bien jugó Medellín y pedimos de haber ganado por más goles. Que honradamente Medellín delantero hoy no tienen un entrenamiento, los dos delanteros no sean capaces de hacer goles. Y somos tan de malas que traen el tercer delantero, la estrella Nazarita, tampoco le hace un gol a nadie, yo no sé qué vamos a hacer. Realmente hoy se notó algo mejor, pero jugamos contra un equipo muy débil, muy mediocre. Fuimos muy superiores, el Medellín mostró categoría, yo creo que Tigres puede ser un buen inquilino para la B. Para ser sincero, yo no veo la diferencia entre lo que teníamos el semestre pasado a lo que tenemos hoy. Tú me tienes triste, para el día que emigres. Esta tarde Medellín ganó 3-0 a Tigres. Excelente, me pareció excelente, salía apónica, feliz de la vida. Veo un buen equipo, un equipo que está jugando con pausa, con ganas. Ah no, Medallo está más feliz y más contento. Medallo, cáteles para los goles a todos los hitos de Medellín. ¡Que viva Medallo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo!